Esta semana la Red Hable Ecuador realizó un análisis de la visita del Papa Francisco en Ecuador. El vocero de la diócesis de Ibarra, el sacerdote Bolívar Batallas, interpretó las palabras del Papa para los peligreses. Asimismo, Saúl Ibarra, un joven que pudo asistir a la visita del Papa en el Quinche, dio a conocer cuál fue el mensaje que el pontífice deja a los jóvenes. El Papa habló de esa cultura del descarte, que a veces quitamos ahora que tenemos la mentalidad del click, rápido y cuanto antes mejor y quitar y mientras me estorbes te quito. Todo eso el Papa nos invita a que valoremos a la persona humana. De la sociedad, una sociedad bien fundada es una sociedad que tiene buenas familias, porque si las familias no funcionan la sociedad se desbarata. El sacerdote indicó cuáles serán los dos puntos en los que trabajarán en la diócesis de Ibarra en relación con el mensaje del Papa. El mensaje pienso yo que ya podríamos centrarlo así un poquito más en, ya diría, aquí en nuestra diócesis de Ibarra, ¿cuál sería? En nuestra diócesis de Ibarra, ayer que se leía esta carta que nos escribía Monseñor Walter Maggi, nuestro obispo, decía que tenemos, el Papa nos había reforzado en esta renovación misionera de la parroquia y en la opción educativa. Estas dos realidades que deben marcar todo lo que debemos hacer ahora. La renovación misionera de la parroquia, que significa esto de tener la iglesia de mil puertas, que la iglesia sea acogedora. El Papa habla de esta emergencia educativa también, esas palabras las tomaba Benedicto XVI, pero el Papa Francisco ha retomado esta emergencia educativa. Tenemos todos que involucrarnos en la emergencia educativa, en la educación de los niños, de los jóvenes y de toda la sociedad. Saúl Ibarra dio a conocer claramente el mensaje que Francisco dejó a la juventud en Ecuador. Creo que desde la perspectiva de los jóvenes es un Papa muy llegador, o sea, no nos permite llegar y ser claro con el mensaje que nos quiere dar. Más que nada debemos comprender esa humildad y esa sencillez que él nos demostró, compartirla entre nosotros y demostrar que sí se puede, que es factible el que nosotros como ecuatorianos podamos convivir y podamos llevar, como dicen, la fiesta en paz. El Papa nos decía también en el Quince que quien tiene la gracia de servir no va a tener una complacencia tan grande, sino la uno mismo que le da al Señor, que le da a Dios para quienes creen en Dios y para todos nosotros. El servir y el poder dar es lo más maravilloso que podemos tener.